Doble. A. Radio. A. Doble. Radio. El voz. A. Radio. Vamos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Bienvenidos amigos a los especiales de Doble. A. Radio. Esta vez lo que nos ocupa es Luis Alberto Espineta y el tango. A lo largo de este recorrido vamos a navegar por la obra del flaco y las distintas versiones que grupos y artistas realizaron sobre el repertorio de quien es una de las piezas claves de la música argentina. Los invitamos a ser parte de este viaje sonoro por la ruta de los tangos de Luis Alberto Espineta. De alguna manera Almendra fue tango. Almendra es tango porque ya en su primer disco hay un bandoneón mezclado con una orquesta que lo toca Medero, con la orquesta la dirige Rodolfo Archurrón. Nosotros adorábamos las óperas de Piazzolla, cuando en figuración aparecen esas voces diciendo y vas a tener tu amor que sea. Es una emulación a María de Buenos Aires de Ferrer Piazzolla que era impactante en ese momento esa obra y que si la gente hubiese hecho de eso música popular como lo habrían hecho las cosas del Ditela que luego fueron por dictaduras o por cosas ridículas, execrables, fueron coartadas, quitadas de la gente, se produjo una brecha muy grande. En ese proceso la apetencia de la gente por cosas como la de Box Day, Almendra, Manal, Los Gatos, Nevia, todo lo que estábamos hablando en aquel momento era una necesidad. O sea, en primer lugar, mira, yo me estoy tratando de matar en este momento para explicarte si hay tango o no hay tango, como si de golpe si no hubiese tango hubiese algún problema. Me ne frega. A veces cercano, a veces distante, el flaco usó al tango como una plataforma para su música. Una música que, sin dudas, es tesoro imperecedero. Aquí, ahora, en el 2020 y en el 3000 también. En su disco Otulado Acústico, la Orquesta Misteriosa Buenos Aires grabó Tema de Pototo, uno de los simples que anunció a finales de la década del 60 la salida del primer álbum de Almendra. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba la alegría, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no te llega a igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, no te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, no te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, nunca ha de morir. Del porqué de las playas. El hombre que camina y no sabe lo que busca se ha declarado arena y podría sentirse sol entre las algas y los ripios, loco acantilado, consumido y no acostado nunca. Porque la playa es un lugar de ciertos sueños, hacia donde emigra la cabeza del enigma y se hace sal el universo. Atrás quedan las gaviotas, el agujero de las nubes, esas aguas se conservan entre el viento. Alguien que ha jugado y se ha dormido ya es cielo, se ha tornado de sí mismo en un abismo mudante coloreado de cerezas. Nadie descubre al hombre solo que no busca lo que quiere, pero desde adentro sabe transformar. A veces se comporta como un último lugar, porque sí, desde hace mucho. Hasta que el agua le haga dientes y riquezas y le socave el vientre de los nidos y los ojos casi carne del éter y el hombre ya no esté, por más que se lo quiera buscar, no esté, ni como piel, ni como piedra, o esté jugando a ser como la roca. La roca Un niño dormido quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? Ni niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta corrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará que nadie nadie despierta el niño déjelo que siga sonando. Que siga sonando felicidad destruyendo trapos de lustrar alejándose alejándose de todo mal se ríe el niño dormido quizás se sienta corrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará que nadie nadie despierte al niño que nadie nadie despierte al niño Juan Batuone Plegaria para un niño dormido recordaba a Spinetta con su alma de bandoneón mi viejo mi viejo era cantante de tangos lo recuerdo ensayando con sus guitarristas yo tendría unos 5 años abrían esos estuches brotaba el olor a la madera de la guitarra y me veo escuchando a mi viejo por una RCA Víctor tipo catedral de madera que había que esperar para que se calentara lo que suena ahora es Sombra de la Noche Negra tema de Pescado Rabioso interpretado por La Siniestra en su disco Salto Hoy aquí en la selva estoy el rumor me llega veo nacer una sombra de pie lejos está el sol lejos está el sol de siempre y la sombra dice suave, suave, nena yo te quiero mostrar las luces de la noche Andycek que me traje las luces de la noche tomo de Hezque lo que nos va a buscar todo el mandato lo que nos va a buscar lo que sí ella lo que nos va a buscar Nunca fue igual esta jungla de oro El calor, una bola de piedra Reoclamar a la sombra Debo tener a mis huesos Lejos de la sombra En algún lugar Danzan ceremonias Yo creo que el tango y el rock nunca estuvieron enemistados Simplemente fue un toque El tango y todo eso se unen Nunca hubo una tiranteza al respecto Por ahí a mucha gente le gusta que haya esas divisiones Creo que ya no las hay Esto explicaba Luis Alberto Espineta Esa misma postura Es la que hoy en día Avalan decenas de músicos que Nacidos y criados en el rock Encontraron en el tango La síntesis para configurar Una música ciudadana Rock-tango Tango-rock o como sea Lo que antes parecía una fractura Hoy es un puente Tango-tango Tango-tango Oh, 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 oh Dorada del sol Y al verse la suerte De todo frutal A la orilla de un río Su fe lo hizo llegar Dicen que en este valle Los duraznos son de los duendes Pasó cierto tiempo En el mismo lugar Hasta que un buen día Se puso a escuchar Una melodía muy triste Del sol Que así le lloraba Desde su interior Quien canta es tu carozo Pues tu cuerpo al fin Tiene un alma Y si tu ser estalla Será un corazón El que sangre Y la canción que escuchas Tu cuerpo abrirá Con el alma Que así le lloraba Y si tu ser estalla La canción que escuchas Y si tu ser estalla 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 La brisa de enero a la orilla llegó La noche del tiempo sus horas cumplió Y al llegar el alba el carozo cantó Partiendo al durazno que el río cayó Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua Mónica Navarro, Durazno Sangrando El ensamble de Profundis, unas voces maravillosas Muchísimas gracias, muchísimas gracias Son amigos muy queridos, muy queridos, muy queridos Muchas gracias, muchas gracias Cristina Entonces era el tango y todo eso Para mí yo cantaba, he rodado como bolita de burrete a raballero Viste, el tango era fuerte, pero era Era canyengue, como se dice Un tango, digamos, concierto, ordinario Viste, después tenías ese otro que tocaba rápido Juan D'Arienzo, que es uno de los más grandes tangueros Todos los temas D'Arienzo dirigía al artista, era una máquina Eso, yo cansado, cansado porque en mi casa todo el día tango Mi viejo cantaba tango Y dale con el tango, tango, tango Empecé a escuchar Le dije, bueno, por fin Entonces con mis tíos Mis tíos lo negaban a Piazzolla Yo discutía, yo tenía 14 años Y a mi viejo les decía Pero no ven a los aviones que aterrizan No ven los edificios No ven el tráfico, los autos Eso es Piazzolla, es el futuro La ciudad que crece Eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo abandonó Y sigo pensando lo mismo Piazzolla es el futuro Otros que también arreglaron Durazno Sangrando Fueron el pianista Sebastián Volco Y el bandoneonista Pablo Gignoli En versión instrumental Fueron el pianista Pablo Gignoli Amén Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ángulo de la vida. El ángulo de la vida es una semilla. Las trabajosas hileras que nos dieron años de respiración. El secreto del árbol consiste en proyectar la luz, la luz de los rayos del cosmos y las últimas fuerzas que resucitan desde el fuego del centro. Y el atisbo del fin es el desierto interminable inmerso en la finitud de la que nace el árbol. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Con la mañana silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo que aprender a volar. Entre tanta gente de pie, cuidan de mis alas unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Mojaré mis alas como el árbol o el ángel. O quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy, los relojes harán que cante. Y la espuma gira en torno a mi piel, le han puesto manos para hablarle a las cosas. Las cosas de mí y al fin mi duende nació. Tiene orejas blancas como un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz. Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende. Y es igual a las guirnaldas. Es que nunca calla, solo se desprende. Y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco a mi guitarra. Tengo que aprender a ser luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas. Me pondré las ramas de este sol que me esperan. Para usarme como al aire. Y es que al fin mi duende se abrió. Tiene un corazón de mantel y batón. Y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los ñomos cuiden a un violín que siempre canta. Nunca se adormece. Y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende. Y es igual a las guirnaldas. Leo Borrelli. Canción para los días de la vida. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango? Voy a tocar un tema de Luis Alberto Espineta. Almendra, y luego Invisible, tal vez sean las formaciones en donde la marca tanguera de Espineta se expuso con mayor evidencia. Atentos a esa señal, los mendocinos de Altertango registraron hacia 2009 Laura Bá en el disco Melodramas. Un clásico de Almendra que contaba por aquellos años ya con el bandoneón de Rodolfo Mederos. Laura Bá, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida. La vida de penas, Laura Bá. Laura Bá, lentamente guarda en su valija. Laura Bá, lentamente guarda en su valija. Donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura pobre tu dolor se cayó en una oración. Por eso te vas con él, por eso te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura B, los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura B, aunque es grande su vida comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor se cayó en una oración, por eso te vas con él, por eso te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él ayuda a entrar en el tren. La cubra de besos y el sol también. En 2014, Bramage grabó en su disco Trazos figuración, quizás uno de los temas más emblemáticos y bellos de Espineta que retratan la existencia del hombre urbano. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol. Todo bajo el sol, debajo del sol, figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, Calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo me parece igual. Tú ya no eres más un hombre, tú ya no eres hombre, pero llorarás, si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz. Como se fue tu piel, nada te queda ya, solo la realidad. Figúrate que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta. A partir del alba, te verás caer, ya sin figurar, te verás caer. Figúrate que has vuelto a ser el mismo, nada te ha quedado, ya sin figurar. pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte por ejemplo, los pendejos me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas como barras de fútbol o cosas así como una violencia que no da para eso ¿entendés? ¿cómo crecer en ese aspecto? ya te digo, con salud y educación el mensaje es ese cuida al que tenés al lado es tu amigo puede ser tu hermano tu novia lo que sea, pero cuida cuida la vida son muchos más los abordajes del tango sobre la obra de Spinetta Nicolás Gershberg haciendo Laura Va Cucuza Castillo con plegaria para un niño dormido los habitués con a estos hombres tristes en Clave Murguera o el pianista Diego Esquisi que tiene en vistas la salida de un disco con obra propia creada a partir de la música de Spinetta las pruebas alcanzan el espíritu tanguero es parte de la obra del flaco a esa evidencia hoy habría que agregar otra sentencia inversa el tango ha hecho propio el espíritu espinetiano Spinetta y el tango un solo corazón que navega por la ciudad con alma de bandoneón no debí pensar jamás en lograr tu corazón sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te turdí sin importarme que eras buena tu ilusión fue de percar se rompió cuando partí nunca 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 más te vi que amarga fue mi pena no te olvides de mí de tu y ser me dijiste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecí porque no te olvides ni te acuerdas de mí el ser el ser me faltó después tu voz y el calor de tu mirar y como un loco te busqué pero nunca te encontré y en otros besos me perdí mi vida toda fue un engaño que será gris el de ti se cumplió la ley de Dios que amarga fue mi pena no te olvides de mí de tu de tu y ser me dijiste al besar el Cristo y conozco a qué y hoy que vivo enloquecí no porque no te olvides ni te acuerdas de mí ni te acuerdas gris ser ni te acuerdas de mí ser gris ser gris no te olvides de mí tras el incluso el llo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video